El Entreverao En esta obra mezcla de golpes, se prefiere el término, entreverao. Quizá porque en muchas ocasiones no son mezclas de temas independientes, sino que resultan de una composición única, refiriéndonos a la letra, que se enmarca en una unión de golpes. En este ejemplo traemos uno de los entreveraos más famosos de la música llanera, titulado, Aquí está el Carvenalito. Esta obra mezcla seis golpes. Periquera, seis por derecho, carnaval, chipola, pajarillo y merecure. Estos ya han sido estudiados en anteriores videos. Si aún no los conoces, puedes hacer clic en las tarjetas superiores, que irán apareciendo en la explicación. Compuesto en tonalidad de re mayor, su estructura está conformada por un intro con 16 compases. Luego de los cuales aborda el golpe de periquera, el cual abarca cuatro siglos. Un breve puente de tres compases, sirve para conectar el seis por derecho. Este se ejecuta con aproximadamente 18 ciclos. Luego conectamos el carnaval por medio de un compás de amalgama de dos cuartos. El carnaval se interpreta con tres siglos. Seguidamente viene el golpe de chipola, del cual solo se toma el ciclo correspondiente a re mayor, y el del segundo grado, mi menor. Donde en su parte final se modula a si menor, para enlazar por medio de escala, el golpe de pajarillo. ¡Gracias! 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 El pajarillo se ejecuta con ocho ciclos. Y mediante un nuevo compás de amalgama de dos cuartos. Y tres compases partidos realizando escala ascendente, se enlaza el golpe de merecure. Este se interpreta con tres ciclos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se finaliza con otros tres compases partidos en escala ascendente y una pequeña coda, concluyente con un compás en tónica con agregación de novena. En la línea del bajo, que esta vez cuenta con tablatura, a estilo propio hemos utilizado recursos rítmicos y estilísticos como apoyaturas. ¡Esperas! ¡Gracias! Glisandi Tril o trinos Variaciones rítmicas POPIN PITO CREEM OTROS Gracias por ver el video.